Aplausos 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 ¡Gracias! Señoras y señores, que arranque, por favor El aplauso para Matías Cuadro en vivo 22 años A mí, realmente, tengo que confesarlo Lo escuché muchas veces, lo escuché ahora en vivo Tienes menda vos, bienvenido Matías, ¿cómo te va? Por suerte, muy bien, muy contenta Yo, a ver, porque por un tema de escenografía Las chicas que están allá arriba No pueden ver ¿Y siguen llegando chicas? Sí, siguen Y bueno, se van a tener que dar todo el programa, ¿no? No, te dicen ¿Por qué no? Matías sí No, no digo usted, de usted no me importa Dale vuelta un poquito el monitor, señoras y señores, las chicas no van a ver nada Un poquito el monitor de allá, señoras y señores, las chicas no ven porque está justo la escenografía ¡El aplauso para Matías! ¿Cómo andas viejo? Con suerte, bien, re contento ¿Cuánto hace que armaste la banda? Mirá, yo me lancé como solista a principio de año Ya venía haciendo un... ¿A principio de 2016? Sí, a principio de este año fue que salió la locura de lanzarme como solista La historia en realidad arrancó antes En una banda llamada RC Hoy por Hoy Yo empecé a hacer mis primeras armas Y empecé a grabar canciones Viajé a Argentina, grabé canciones Entonces yo cuando arranqué ya de lanzarme solista ya tenía un disco Ya lo podía alargar Entonces mi lanzamiento fue... El de solista fue con un disco en la calle directamente Que es en lo que es el arte, siempre tienes una carrera y después el disco Después el disco Bueno, yo arranqué... ¿Arrancaste al revés? Arranqué para atrás O sea, te vas a retirar y vas a seguir tocando Vamos a hacer algo así, va a ser Entonces, yo tengo el apoyo de que salga un carnaval Entonces también... ¿A dónde salís? Salgo a Los Íngaros Ah, mirá Entonces Chau, viejo Un gusto, ¿eh? Señores, sí o no Salís y este, el año que viene salís también Salí, vengo estos últimos dos años y este también ya Bien Y volvés a... O el tema... El tema de... Ay, mirá, mirá Ahí tenemos Mirá La mejor foto, dijera Ay, papá, dijo una Mi amor Pará Va rápido el pibe Pero aplójale con la paternidad Te decía, el 2017 salís en Zingaro Sí, sí, sí Ah, ya está arreglado Sí, arreglé No, pero quizás, como te va tan bien Porque me gustaría hablar de números Sí Los números que estás teniendo, digamos, son brutales Por suerte, lo que fue el lanzamiento del disco El día del shopping, todo música Fue donde lanzamos la banda en vivo El disco se agotó ese mismo día Y a los dos meses me enteraron la casa del disco Que estaba número uno en ventas En lo que es Uruguay, ¿no? Esperando a varias bandas También del estilo Sí, sí, sí Claro, yo que con poca publicidad Con poca difusión Me había colocado número uno en venta Y fue una sorpresa y una locura Para todos nosotros, claro Y siempre recalco y agradezco a las chicas Que son las que hacen posible No, pensé que iba a decir Recalco a las chicas Que fueron las que compraron todos los discos Sí, claro Compraron 100 cada una Es que en realidad, sí Creo que la diferencia de lo que yo estoy haciendo Es que es el apoyo de ellas O sea, no soy ni mejor ni peor que nadie Es el apoyo de la gente Lo que te pone en un lugar Entonces yo creo que Que bueno, si hoy me está yendo bien Estoy en su vida Estoy en el proceso de poder estar bien Ojalá Esto parece una sitcom yankee Sí Hable y hace Ah Ah Seguro Brutal ¿Pueden venir todos los días o no? Bien No Qué botonas Qué mal Son asquerosas Mal Este Alguien me dijo algo Porque no me interesa Bueno, pará Matías 22 años Salís en carnaval En cíngaros ¿Estudiás? ¿Estás estudiando? No, ahora no Ahora paraste un poco No, me estoy dedicando Por suerte Me estoy dedicando Ojo, el apoyo de mi padre, ¿no? Con el disco agotado Cada vez tener visitas En las redes Por suerte estamos creciendo Esos nombres van a ser increíbles Y hay un detalle Que no te dije Que yo enseguida saqué el disco Ya hice mi primer teatro Como solista ¿Cuál teatro? Hice el Solercio Sánchez Un tablado que es De una barriada divina Allá en el cerro Porque dije Mi padre es el más loco en esto Mi padre es el que más me impulsa Yo soy el que me dice ¿Vos papá te parece La que va a hacer un teatro? Y mi padre me dice Así, dale, vamos a hacerlo Y fue la sala que conseguimos más rápido Que nos abrió la puerta al toque Y se agotó Fue un éxito Y ahora estoy promocionando Lo que va a hacer él Teatro cierre de fin de año Que lo voy a hacer El teatro de Grano Monte de la Francesa ¿Viste el teatro de Colón? Divino Es un divino teatro Un teatro divino Que es espectacular Y es una barriada Que siempre apoya Y hablando de la barriada Cómo tiene Porque es responsabilidad de ellos Cómo tienen ese teatro Ese anfiteatro Es increíble Es increíble cómo lo cuidan Y cómo en estos años Mejoró Bueno, pero está bueno Eso que estás haciendo Está bien lo que dice tu viejo Hay que hacerle caso a los padres Hay que hacerle caso a los padres Arrancate en el Florencio Sánchez Bien, para la barriada Ahora un poquito más Y quién te dice que en un tiempo Hagas un teatro de verano O podría un metro antes de repetir Claro, en realidad Es el Yo creo que es un proceso Que a medida que yo voy agarrando confianza Que voy creyendo en lo que yo hago Están las canciones Las que las compongo yo Como que Es todo hecho en casa ¿Este tema lo hiciste vos? Sí Ah, mirá Ese es Lo tuyo, letra y música Letra y música Siempre algún músico participa En lo que son los arreglos Pero la idea Se cocina en casa Casi siempre Y eso me ha abierto la puerta También a escribir canciones Por ejemplo para Lucas U Una canción que saca en su próximo disco O sea, me he rodeado De muy buena gente De muy buenos artistas Que me han abierto la puerta Tal vez porque ven algo Y hablando del Teatro Verano Me están diciendo que el 29 de octubre Estás con Victoria Solé A beneficio del Cotolengo Eso es Ah, de verdad también Estamos Por suerte He estado Estas últimas semanas He estado visitando el Cotolengo ¿Viste? Que bueno Es algo que la verdad Que me tocó el corazón El tema de los niños Jugaron mucho con ellos A cantar Y Braulio Que es el organizador De lo que es el evento Me invitó Ahí estaba Con Victoria Que es el organizador Me invitó a A lo que es el evento Del 28 28 o 29 No me acuerdo 29 29 Así que vamos a estar ahí Varios artistas Pero yo voy a estar Aportando un granito de arena Con la banda 100 proyectos en vivo Así que nada Estoy muy contento Muchas experiencias lindas Que van llegando a poco Ahora ¿Dónde estás trabajando? ¿En qué circuito? ¿Fiestas? ¿Cumpleaños de 15? Ese es el público Hoy por hoy Que ya está Ya tenemos el job armado En realidad Para lo que son Los que son boliches Esa clase de cosas Pero hoy por hoy Mi fuerte son Los que son las fiestas Los eventos Es donde me desenvuelvo mejor O sea En una generación Esta generación De música Viste que la música Más alegre Más festiva Que yo creo Que era muy necesaria Que los jóvenes Se pudieran expresar A través de la música Lo que es Mara Marrombay Cantando esa música alegre Que levanta el ánimo En estos tiempos Que capaz que no son Tan Tan buenos Yo igual Sigo yendo por el camino De la música romántica Me gusta mucho la balada Entonces tratando De mezclar un poco Lo que es La música actual Que suena Con lo que me gustaría Cantar a mí Qué lástima Ahora ¿Reeditaron el disco? No No El disco todavía sigue Se sigue Pero agotaste la primera Digamos Eso sí Claro ¿Y volvió? El disco volvió Y se sigue a la venta En los locales Todo música Dejá que se agote otra vez No largués otra Sí, sí No, no Voy a currar con este un rato Seguro Viste el sincericidio Llega a todos Yo el otro día Inauguré un nuevo espectáculo mío Sí, una nueva forma De robar guita Anda Sí, y hago chistes Y esas cosas Está buenísimo Daniel Alejandro Bien, Matías En primer lugar Te quiero decir Que cuando te vi La verdad me impresionó Como el conductor De este programa Y no sé por qué Me hiciste acordar A los comienzos De Chayán Y la pregunta Es la siguiente ¿Cómo te gustaría Verte de aquí A un año? Y acá a un año Primero que nada Con la cara derecha Porque tengo una parálisis Chiquita acá Me encantaría reírme Así Vamos a aclararlo Es viral Es algo viral Se me está yendo Yo conozco mucha gente Que le pasó Y tiene un problemita En los bucuelos Pero ya se te está yendo Se me está yendo Sí, a poco En un año me quiero ver Bueno, de salud Ojalá que espectacular Como a todos acá Que le deseo buena salud Y me gustaría Nada, seguir Avanzando siempre En lo que es Musicalmente Siempre acordándome De donde arranqué De donde salí Por supuesto Valorando Siempre lo que Mis padres me dicen Llega donde llegue Siempre mi padre me dice Vos punta más alto Si no llegás a eso Bueno, capaz que llegaste Un poquito menos Pero también está bien Entonces siempre tengo Hay que intentar Entonces te respondo La pregunta En un año me veo Cantando seguro O sea, cantando Y ojalá que Seguir convocando Y seguir generando Generando cosas En las chicas Y los chicos Que se van arrimando Y van conociendo El proyecto Sofía Matías Recién hablabas así De la balada De la música romántica También de Marama De Rombay ¿Qué escuchás vos Cuando estás en tu casa? Tanto músicos nacionales Como internacionales Mirá Yo cuando es Yo tengo Un problema Que no es un problema Yo estoy triste Escucho una balada Estoy alegre Y se me da poder Escuchar una balada O sea, tengo una Soy un romántico pedernido A los abrazos Con la almohada Todo el tiempo Póngale un micro Por favor Hay que ponerle un micro No sé si se escuchó Pero a coro Toda la chica Pero no Tengo mi momento Para escuchar Para escuchar Marama Escucho mucho Abel Pinto David Ibal Luis Fonsi En realidad Mis inicios para cantar Fueron basados En Luis Fonsi David Ibal Que es lo que más me gusta En realidad Chicas Escuchen esta pregunta Por supuesto No tenés novia No, no tengo novia Peleador que soy Peleador Te ponen Y bueno Pero peor todavía Es cuando Viste algún representante Te dice Mira, no viarte Porque no sirve Para el negocio Uno igual Tiene Tiene Esos amores flatónicos Igual, ¿no? O sea, no te digo Capaz que hoy por hoy No es mi novia Pero capaz que algún día lo es ¿Quién es tu ¿Cómo era la película Tu permitida? Sería Sería algo así, ¿no? Un permitida Y en realidad Si te doy nombre Capaz que me retan Así que prefiero No, no, no Pará, pará ¿Quieren saber? Sí ¿Es famosa? No, no sé si es famosa Es con o es No, pero yo Vos tenés que zafar como yo Por ejemplo Yo tiro Sandra Bullock Claro Nunca me va a dar bola Sí, la Lali Expósito Decís Que ya está Andás a ver No, pero la Lali Expósito Sí, mirá Esto es muy chiquito Ah, no, igual Está acá nomás La Lali Expósito Bueno, pasame el número Entonces Mirá si escuchó Mirá si traemos Es linda la Lali Expósito Traemos a Matías Cuadro Pero a la Lali Expósito Precisamos dos canales Te podemos generar Un encuentro ahí Igual La Lali Expósito Es una Si llega la Lali Expósito No, te mata Seguro Ya le da Sí, Matías Ya tenés tabla De teatro de verano Pero una cosa Es tener tabla Formando parte de los cíngaros Y otra cosa Es con tus canciones Con tus temas Y con tu banda ¿Cómo sentís Que vas a vivir eso? Y en realidad Es otra clase de adrenalina Los cíngaros Es tener el resfalto De tus compañeros El resfalto de Ariel Es una fuerza bárbara Y un impulso Que te da Muy grande Que es incomparable A lo que yo hago Solo La capaz que Las cosquillas De la ansiedad De esa antes De abrir el teón Es la misma Pero el hecho De salir yo A expresarme A que sea mi palabra La que quiera escuchar La gente A que sea mi música La que estén dispuestas A cantar Es una sensación diferente Lo que sí me está dando Me ha dado Zíngaro Y me ha dado el carnaval Es la seguridad escénica ¿Entendés? Seguro Que el carnaval Enfrentarte Además A ver Reconozcamos Que cada vez que vas Aciéndonos al teatro Son 6.000 personas Claro Es seguro Es una La gente Te enfrentás al león Claro Se abre el teatro Y te tiembla la rodillita ¿Viste? Sí, obvio Pero es lo que te digo Tener el respaldo De Ariel Y todos los gurises Es mucho más fácil Te sentís más tranquilo La exigencia Es el triple Igual también Pero cuando se abre El teatro Ni es for me Como me pasó En el teatro que hice Y es una sensación De felicidad extrema Por un tema De que es algo Que lo estás generando Vos mismo ¿Entendés? Y dos por tres Tengo que andar Mi padre me está dando Diciendo vos Date cuenta De las cosas Que vos vas logrando Porque muchas veces Yo soy medio pesimista Y capaz que no me doy cuenta De ¿Vino tu padre? ¿Está tu padre acá? Está ahí mi padre Quiero conocer a ese tipo Mi padre Papá ¿Dónde está? Levanta la mano ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene fans también No, no Tremendo Arriba Claro Matías Te quiero agradecer Cerrás el bloque cantando Espectacular Y te agradezco Muchos éxitos Que sigan los éxitos Y vamos a estar ahí Al tanto de todo De tus shows Y de tus discos Y cuando venga el otro Así que arriba La verdad que muchas gracias Por el espacio Déjame saludar por favor Al doctor Vázquez Que es el que me está ayudando Estaba este atiende bien Qué peleador Dije que no me hiciera reír Pero no Es el doctor Vázquez En la publiclínica En la teantía de Apocuntura Que la verdad que me sacó adelante En una semana Yo decía Ya me veo en un mes Y medio Sin poder cantar Sin poder cantar Sí Pero no La verdad que estoy Eternamente agradecido Se lo dije a él Impersonalmente Ayer cuando fui a atenderme Y hoy de nuevo Se lo quiero agradecer por acá Porque creo que Que siempre es valorable La gente que te ayuda De esa manera Y lo hace de corazón Porque sé que Que le gusta lo que hago Y que me apoya A él y a toda su familia La verdad que está ayudando Gracias Matías Gracias a vos Gracias Y un reclamo Y de parte mía Un reclamo para Alejandro Lagorio Director de Cámara Nuestro Que mucho En pelo mío En pelo mío A él no le dijiste nada Pero es así el look No Él tiene pelo Es diferente No Señores Cierra este bloque Matías Cuadro Cierra este bloque Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.